Resucitó, resucitó, aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté siempre con nosotros. Hermanos, ustedes han sufrido mucho el perder un ser querido, pero en este momento el dolor podemos decir lleno de esperanza. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos conforta en toda tribulación. Oremos, escucha Señor nuestras pletarias por las que te pedimos que el alma de tu hijo Alfredo, a quien mandaste salir de este mundo, alcance el lugar de la paz y de la luz, y lo hagas partícipe de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse para escuchar su palabra, siempre viva y eficaz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4. Y dice el Señor, hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Palabra del Señor y alabamos, Señor. Vamos a cantar el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes paraderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para preparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine en cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unge la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.